Muy buenas tardes, un ligero incremento en la humedad aproximadamente a más de 3 kilómetros de altitud ha estado incentivando una buena parte de estos nublados que rodean ahora mismo al territorio nacional sobre todo en el mar Caribe y en el Golfo de México, algunos de esos nublados cruzan también por las provincias occidentales sin embargo en superficie los vientos del nordeste y del este favorecen la llegada de nublados desde el mar hacia zonas de la costa norte principalmente de la mitad oriental sobre todo al norte de Ciego de Ávila y desde Camagüey hasta Guantánamo donde pueden estar generándose de forma a ocasionar algunos chubascos aunque hasta el momento los acumulados resultan poco significativos en el resto del territorio cubano sigue siendo poca la nubosidad en general por la tarde estará parcialmente nublado con escasas precipitaciones y ya les decía algunas lluvias sobre todo en los callos al norte de Ciego de Ávila Cayo Coco, Cayo Guillermo y también en zonas de la costa norte de la región oriental por la noche van a continuar los intervalos nubosos en gran parte de Cuba todavía también con la posibilidad de algunas lluvias en el norte de Holguín y de Guantánamo y escasas precipitaciones en el resto del país las temperaturas continúan cálidas máximas hoy de 29, 32 grados Celsius pueden llegar hasta 34 grados en el sur oriental principalmente en la provincia de Granma por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 19, 22 grados Celsius hasta 23 y 24 grados en algunas localidades principalmente de centro y de oriente los vientos entre el nordeste y el este en toda Cuba entre 15 y 30 kilómetros por hora pueden llegar hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores es por eso que van a continuar todavía las marejadas en el norte oriental también en el norte de occidente sobre todo al final de la tarde y poco oleaje en el resto de nuestros litorales así que ya usted sabe una jornada hoy en Cuba de temperaturas cálidas algunos chubascos de forma ocasional en el norte oriental y escasas lluvias en el resto del país hasta aquí el tiempo gracias por la compañía cuídese mucho y tenga buen día